Hola a todos, bien, es mi canal y yo soy Miu y hoy os traigo un vídeo, un proyecto nuevo, sí, ya lo sé, hoy no iba a grabar ningún vídeo pero luego decidí que lo voy a grabar porque estaba mirando todo mi maquillaje poquito a poco, estaba mirando las paletas de rostro que tengo y he decidido que no uso ninguna de mis paletas de rostro apenas, solo hay algunas que tengo preferencia y las demás es que o las he usado una o dos veces o ninguna y en este caso pensé, digo, bueno, tengo varios project panes, tengo project pan de todo el año, tengo project pan de mis sombras de ojos y digo, ¿por qué no hago uno de paleta de rostro? ya que estoy, pues, usamos más cosas todavía, a ver si puedo acabar todo esto básicamente he decidido por qué no hago un project pan de mi paletita de rostro porque es que las tengo abandonadas, no las uso y como tengo en mi project pan de todo el año tengo bronceador, tengo colorete, no, colorete de hecho no tengo, así que por ahí salvamos pero tengo tres iluminadores y un bronceador y vas a decir, te vas a meter una paleta de rostro de estas tres cosas cuando tienes tres iluminadores por acabar y tienes otro bronceador todavía que tienes que acabar pero digo, bueno, esto es una paletita un poquito distinta y aquí estamos, lo voy a enseñar tengo de hecho dos, tengo esta de edición limitada y tengo otra pero con los mismos colores casi pero para más, más bien para pieles más oscuritas y para el verano y esto me va bien mejor para ahora quizás y bueno, que tiene un iluminador, un colorete y un contorno no es un bronceador, ¿vale? y yo lo iba a usar como contorno, por ejemplo, hoy lo llevo aquí toda la paletita la llevo hoy de hecho y la verdad que me gusta bastante la paletita y sinceramente no me acuerdo la última vez que la usé y ya podéis ver que está prácticamente sin usar quizás la he usado una vez nada más en su día, hace muchísimo tiempo y vais a decir, tienes muchos productos ya de tu proje pan de todo el año y tienes un bronceador de 10 gramos tienes tres iluminadores que suman 12 gramos creo que 12 gramos o 16 gramos o algo así y aquí de hecho hay 12 gramos de producto lo que quiere decir que cada pan es de 4 gramos bueno, es un poquito de reto para mí pero es que sé que si no voy a hacer este proje pan jamás las voy a usar y me parece una buena paletita es de edición limitada de Catrice no sé, es el Edition Limited Conturius pero es que si no lo hago no lo uso, básicamente y eso es una buena manera de animarme al usarla porque me parece una paletita y no parchea se ve súper bonito y el iluminador es bonito contorno es bonito, colorete es bonito lo que más me preocupa no son estos dos colores o sea, el iluminador y contorno quizás no es lo que más me preocupa me preocupa el colorete porque el colorete es completamente nuevo tiene 4 gramos o sea, ¿cómo lo acabo? quiero hacer este proje pan durante todo el año que queda así que esta será mi paletita de este año ya lo sé, es una locura incluir una paletita de rostro ya lo sé pero es que ya tengo bastantes paletitas de rostro y tengo que usarlas y si no es que estarán ahí pudriéndose y algún día las tendré que tirar porque no funcionarán ahora mismo funcionan súper bien se trabajan súper bien y me gusta son algo polvorientos la verdad así que yo creo que por esa razón no me costará tanto tanto así que a ver qué tal y voy a hacer un pequeño swatch para que veáis los colores son súper bonitos el colorete no se ve mucho en la cámara pero es que son preciosos los colores entonces digo ¿por qué no los uso? ya que los tengo venga pues a usarlo a hacer otro project pan y aunque os guste mi project pan pues ya está pues incluyo otro más este año así que ya veis este es iluminador colorete contorno así que ya 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 vamos otro project pan más pero me parecen súper bonitos y esta temporada ahora pues me irá súper súper bien para el verano creo que el iluminador será demasiado blanquito pero los demás dos colores creo que me irá súper bien incluso en verano lo que más me preocupa sería el iluminador para el verano pero luego tengo el resto de año que podré utilizarlo quizás lo que más me costará es el colorete iluminador porque en cierto momento tendré que parar de usarlo para volver a usarlo más bien para otoño e invierno entonces ya veremos qué tal no sé cuánto cuánto tiempo voy a hacer en cuánto tiempo voy a hacer el primer update quizás en dos meses sería lo mejor porque como tengo otros productos pues quiero darle oportunidad que no sea mes en mes también sería muy aburrido sinceramente así que esta será mi paletita para todo daño del rostro espero que puedo acabarla porque eso quiere decir que tengo posibilidad de acabar las demás quizás puede ser pero bueno espero que habéis disfrutado de este vídeo y os he entretenido estos algunos minutitos de vuestra vida si eres nuevo o nueva te animo que suscribas y me dejas tu like que eso ayuda muchísimo que crezca mi canal y bueno nos vemos en el próximo vídeo chao chau chau